Muchas gracias, también para el cíntico también, señor cíntico, y para todos los regidores, muchas gracias. Pásenlo bonito, esta es la nueva revelación de este pitacoa, lo dice... El sauce y la palma se me sin cuenta la, sus hojas se risten por una cara azul. El pulso son frío, pero el sauce y la palma, palma de miel, pa' que linda eres tú. El arca se me hacen las horas, suerte, 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 mi alma, la huella de mi amor. Porque eres su ángel, nos saltamos en el cielo, y le dan con su el único mi corazón. El sauce y la palma se desincompa, su suena se viste en una cara azul. El pulso son frío, pero el sauce y la palma, alma de miel, pa' que linda eres tú. El pulso son frío, pero el suelo se desincompa, suerte, 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 suerte. Su pie compañero, la muestra de lleno Que largas se me hacen las horas y ven Sobre mi alma, la suena de mi amor Porque esta vez toca un deseo Que le va a consuelo a mi pobre corazón El salsa y la palma, muchas veces encontrán Su cinta se dice de una cara azul Hermoso, su frío, prensa y la palma Hay una margen, hay una margen, hay una margen, hay una margen Su cinta, ella y mi hija Esta canción vamos a dedicar para todos los padres, para todos los papás Que querieron hoy en la cifra, chicos Nueva, vengan Ay, ya nace de la montaña Donde dentro se oculte el sol Llego a mi rancho infelizé Y abandonada aquí a mi amor Ay, ya nace de los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los presentes los que mandaron a mi ilusión Mi corazón, que te vas para nunca ver No me digas Vuelve a dejar con tu amor Mi rancho infelizé Mi rancho infelizé De mi línea ilusión Buenas noches, la gente que está en la Unión Americana Sí ¡Una nueva! ¡Revemos! ¡Sí, te voy! 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 Que me empujaron con su vida Si nunca me hubiera visto No fuera causa de mi perdón Ay, corazón que me das para dudar No olvidas Fue de alegrar con tu amor Mi vecino que fue De vida ilusión